Bueno, pues en el fútbol de España corrieron al señor Sampaoli como entrenador del Sevilla después de que están muy mal. Han perdido cuatro de sus últimos siete partidos, son decimocuartos en la tabla y el tecatito que está por reaparecer se queda sin entrenador. El delantero del Manchester City, Erling Haaland, abandonó la concentración de la selección de Noruega pues presentó molestias en la zona pública y no estará en los partidos de clasificación para la Eurocopa ante España y Georgia.